las siete y un minuto de la mañana nos hemos pegado el magrino para hacer la excursión al desierto y a ver si viene por nosotros estamos en la sala de espera del hostal la excursión nos ha costado 50 euros a cada uno está muy bien de precio después de media horita esperando ya parece que venga por nosotros eso es dos días en la noche favor con la moto en los tres vamos a morir y y ahora vamos como lo ves el aire ¡Dale hola! ¡Hola! Empieza la mañana aquí en la plaza principal esta. Muy divertido el viaje. Mirar cómo cambia esto de la noche al día. Toda la fiesta que había ayer y lo tranquilo que está esto ahora. Son las 7 y media de la mañana y tenemos aquí al grupillo esperando para coger un bus para empezar la excursión al desierto. Arrancamos motores. Música 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 Es una casa, más barato. Dísela a la gente lo que es. Gracias. Nos han puesto este día que nos va a explicar algunas cosillas durante una hora en un pueblo de por aquí. Y luego iremos a comer al restaurante. Nos ha contado que aquí viven unas... No hay ni agua ni luz y el río está en invierno. No se puede pasar estos metros, así que es bastante difícil. Aprovechando el cambio de ese hidromedalio para llevar cosas. Por ahí detrás también nos van a enseñar. Las familias ricas son la perifera en Nuevo Pueblo. Y otras familias son la pequeña casa dentro del pueblo. La gente va a hacer este apagado. La gente va a hacer esto. Y después de ir a la chica, la gente va a hacer esto. ¿Estás bien? Y después, como esto Y después, cuando lo haces Por ejemplo, esto es para proteger el santo en el desierto, para el sol, y después para el viento es como esta. Tienes que quitar solo tu cuerpo en la cara. Ahí viene un espejo. Pues aquí hemos parado a conocer este buen hombre, nuestro guía que conoce la granja y la mujer muerta. Acabamos de comer en el restaurante, hemos comido muy bien y continuamos el viaje. Nos vemos a la vuelta de la siesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!